¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al live de hoy. Si están viendo por favor salúdenme, pónganme preguntas, comentarios, en los comentarios. El live de hoy es de cómo acceder a lo que es verdad para ti en momentos de locura, en este momento de coronavirus, de COVID-19. Suena bastante raro decirlo en español. Pero bueno, entonces lo que me gustaría hacer es compartir con ustedes las herramientas que yo estoy usando todos los días para tener más facilidad con toda la locura del planeta en ese momento y para también mantener una sensación de mí misma y para saber exactamente quién soy yo en cualquier situación porque ese momento es así en donde todo el mundo se está fijando en un problema que realmente podemos empezar a utilizar las herramientas de Access Consciousness para tener muchísima más facilidad. Entonces, la primera herramienta que yo sé que muchos de ustedes la habrán oído muchas veces es interesante punto de vista. No puedo decirles lo suficiente, lo suficiente, no les puedo decir suficientes veces cuánto, cuánto puede cambiar esa herramienta. Para mí es realmente una de las más, las herramientas más claves. ¿Por qué? Porque nuestro punto de vista crea nuestra realidad, ¿ok? Nuestra realidad no crea nuestro punto de vista y eso no se trata de estar en una, o sea, estar ahorita en el planeta diciendo, no, todo esto no está sucediendo, hola Viviana, no, eso no es verdad, eso no me va a afectar a mí, no entiendo por qué todo el mundo está tan dramático. No, no se trata de ir como al otro extremo y rechazar lo que está sucediendo. Tampoco se trata de tratar de ser solamente positivo, ¿ok? Porque la positividad es el otro lado de la misma moneda, o sea, tenemos negativo y positivo. Ahora, cuando la gente trata de ser positiva muchas veces lo que están haciendo es tratando de negar lo que han decidido que no quieren recibir, que es todas las cosas malas, lo que no está bueno de una situación. Entonces no se trata de ir a lo positivo porque para nosotros empezar a poder tomar elecciones más conscientes, que son lo que realmente van a van a ayudarnos a crear lo que deseamos en la vida, tenemos que salir de la polaridad. ¿Y cómo hacemos eso? Empezamos a elegir. Empezamos a elegir desde la posibilidad y no a partir de la reacción. Ahora, cada vez que nosotros tenemos un punto de vista fijo, ¿qué estamos haciendo? Estamos reaccionando, ¿ok? Estamos diciendo, sí, esta realidad es verdad, sí, estos puntos de vista de que va a ser muy difícil crear dinero, de que todo va a ser súper complicado, que vamos a, no sé, tener muchísimos más problemas. Cada vez que nosotros nos alineamos con esos puntos de vista y empezamos a tomar esos puntos de vista como si fueran de nosotros o del otro lado los rechazamos y hicimos, no, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no me va a afectar a mí, no sé de qué están hablando. Eso también es reaccionar. Entonces con todo eso estamos reaccionando. ¡Ele! ¡Qué linda! ¡Qué rico verte acá! Entonces, lo que interesante punto de vista empieza a hacer es que empieza a, digamos, a aflojar la solidez que nosotros tenemos en nuestro universo con esos puntos de vista fijos. ¡Clau y Jime! ¡Ah! Todas mis amigas están acá. ¡Qué lindas! Entonces, ¿cómo usar la herramienta? Tú mismo te dices, interesante punto de vista. Interesante punto de vista que yo ahorita pienso que va a ser mucho más difícil generar dinero. Interesante punto de vista que yo soy la persona que tiene que cuidar a todo el mundo de mi familia y no va a ser fácil. ¡Qué interesante punto de vista! Ahora, al decir uno interesante punto de vista, uno no está rechazando esa situación. Uno no está diciendo, pues ya no voy a cuidar a mi familia o uno no está diciendo, los voy a cuidar, pero simplemente voy a empezar como a soñar que todo va a ser fácil. No, no se trata de eso. Porque claro, las cosas van a cambiar y yo sé que en esos momentos hay mucha gente que ha perdido el trabajo. Hay mucha gente que está teniendo dificultad con su negocio. Por ejemplo, mi negocio también, que es de eventos, eventos en vivo. Ahora está cambiando mucho y muchas de las cosas ahora van a ser en línea. Pero entonces, si uno está en ese, digamos, espacio de interesante punto de vista, ¿va a ser más difícil crear con estos cambios o más fácil? Va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar agarrado así a ese punto de vista fijo. Entonces, hola Pati. Entonces, es una herramienta que es tan fácil que, o sea, muy poca gente la utiliza realmente. Porque dicen, pues sí, esa herramienta está chévere, pero ahora dame la herramienta o la respuesta que me va a hacer sentir mejor en estos cinco minutos. Yo no estoy hablando de estos cinco minutos, ¿ok? Les tengo que decir eso desde ahora. Yo estoy hablando desde el futuro. ¿Desde el futuro? Para el futuro. Para crear un futuro. Y ese futuro puede que empiece a aparecer en cinco minutos, en cinco horas, pero también en cinco años. Porque si tú comienzas ahorita a crear desde las posibilidades y desde interesante punto de vista, lo que va a aparecer y lo que tú te vas a permitir recibir va a ser una realidad muy diferente a lo que todo el mundo está eligiendo. Porque ¿cómo sería si realmente la única cosa que te está limitando es el hecho de que tú crees que esos puntos de vista que tienes son tuyos? ¿Un bebé cuando nace tiene puntos de vista? No, no tiene ningún punto de vista. Estas son cosas que nosotros aprendemos. Entonces, ¿cómo sería si realmente el punto de vista no fuera el problema, sino lo que te estuviera limitando realmente es el hecho de que tú piensas que esos puntos de vista son tuyos? Ahora, si tú te sientes estancado, si te sientes limitado, contraído, en cualquier manera, cuando tú piensas en esos puntos de vista o cuando tienes ese problema, digamos, que sigue saliendo y como que no lo logras cambiar, ¿sabes por qué? Porque eso no es tuyo. Esa no es tu realidad. Es algo que has aprendido. Es algo que estás tratando de comprar como si fuera realidad tuya o quizás es una proyección, es lo que la gente espera de ti o espera de una persona de tu descripción en tu cultura, quién sabe. Pero entonces cuando tú empiezas a decir, ok, interesante punto de vista que yo esté pensando esto, qué interesante, lo que haces es empiezas a energéticamente sacarte eso de encima. Entonces, en lugar de que eso sea un problema y una cosa que está así como sobre tu cabeza, empieza a aflojarse y esa energía empieza a cambiar, deja de ser tan sólido y ahí tu perspectiva se convierte en algo mucho más amplio para que tú puedas recibir más, más creatividad, más ideas, más posibilidades. Es como alguna vez ha sido una fiesta que tú ya has decidido que va a ser terrible y por más deliciosa que sea la comida, tú la odias y por más amable que sean todas las personas, los odias y por más que la fiesta sea súper chévere, tú la pasas horrible. ¿Por qué? Por tu punto de vista. Entonces es así, tu punto de vista realmente crea tu realidad. Y de nuevo, o sea, no se trata de ir al otro extremo y tratar de ser positivo porque eso también es uno crearse así como ciego a lo que está sucediendo. No se trata de eso. Se trata de uno estar completamente presente dándose cuenta que cualquier punto de vista que uno tiene en cualquier momento es simplemente un interesante punto de vista. No es una realidad a menos que tú la empieces a crear como una realidad. ¿Y cómo la creas como una realidad? Si tratas de comprártela, si tratas de dar todas las justificaciones y las razones por las cuales esa realidad es verdad. Mira, eso sí va a ser difícil para mí por X, Y, Z, porque mi esposa me dijo tal cosa, porque me echaron del trabajo, porque mi niño no para de gritar todo el día. Ahí es que estamos dando las justificaciones y las razones. Entonces, una cosa que a mí me encanta que Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness, dice es que cuando nosotros nos fijamos en un problema, lo único que nos permitimos recibir es todo lo que puede traer ese problema. Todas las situaciones y también todas las respuestas y todas las soluciones a ese problema. Ahora, cuando tú empiezas a pedir las posibilidades, ahí existe un universo para ti. Entonces, acá tienes 10, 20, 50 mil problemas o soluciones o cosas relacionadas con el problema y acá tienes un universo, un universo que tú tienes disponible. Solamente tienes que pedirlo y preguntar. Entonces, ¿cómo haces eso? Cada vez que te das cuenta, ok, tengo esos puntos de vista, interesante punto de vista que yo tenga la idea de que X, Y, Z, que todo es terrible y mi vida va a ser un fracaso, o lo que sea, empieza a preguntar, ¿qué capacidad tengo yo que ahora puedo empezar a elegir? ¿Qué es lo que yo sé que puede crear algo diferente acá? No significa que vayas a tener una respuesta ni nada en dos segundos o ni siquiera en dos días, pero poco a poco lo que tú estás haciendo es, en lugar de ir en este camino, has cambiado de dirección y ahora estás recibiendo algo diferente. Porque ahorita mismo, si tú no empiezas a crear tu realidad, esta realidad te la va a crear y te va a decir qué deberías pensar, qué deberías creer, te va a contar todos los problemas que estás teniendo ahorita y todos los que vas a tener en el futuro y eso es lo que va a suceder. Entonces, ahorita mismo es el momento realmente de tomar las riendas y de utilizar esas herramientas que son tan sencillas que muchas veces las rechazamos. ¿Por qué? Porque queremos la cosa más difícil. A mí, por ejemplo, una de mis preguntas favoritas es ¿qué más es posible acá que yo jamás me he imaginado? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que tú te imaginas es algo que ya existe, es algo que ya tu mente ha tratado de, no sé, solucionar o ya te ha dado como idea. Pero si tú piensas y preguntas en algo más allá de eso, ahí es cuando el universo te puede contribuir. ¿Serías dispuesto realmente a permitirle al universo de contribuirte? ¿Podrías, por favor, recibir eso por un momento y dejar de tratar de hacer todo el trabajo tú solo? ¿Podrías dejar que el universo haga su trabajo en entregarte lo que tú estás pidiendo? ¿No? ¿Y podrías, por favor, pedir una posibilidad y no solamente pedir cambiar el problema? Porque cuando tú pides a base de problema, lo único que escucha el universo es problema, problema, problema. El universo no escucha negativo. Es como decirle a un perro, deja de ladrar. Ellos no escuchan, deja de. Ellos solamente escuchan ladrar. El universo es igual. ¿Quiero cambiar ese problema? Lo único que escucha es problema. ¿Ya no quiero tener problema de dinero? Ok, problema de dinero. Mira, acá tienes más. En lugar de preguntar, ¿qué capacidad tengo yo acá? ¿Cuáles son las posibilidades que yo aún no he considerado? ¿Qué más es posible acá? ¿Y qué elecciones tengo yo que nadie más tiene? Ahí es que el universo te dice, ok, ahorita, dame dos días y ya te voy a empezar a dar esas posibilidades. ¿Y por qué preguntar cuáles son las capacidades y cuáles son las elecciones que yo tengo acá que nadie más tiene? ¿Por qué? No es porque tú eres mejor que las otras personas, es porque todos somos diferentes, ok. Entonces, eso no se trata de... Porque yo les digo eso porque yo por muchos años no hice esa pregunta pensando, yo no quiero pensar que yo estoy eligiendo algo mejor que las otras personas. Yo sé, no soy muy inteligente. Pero luego me di cuenta que era porque todos somos diferentes. Y cuántas veces estamos mirando a la gente a nuestro alrededor, ya sea la gente más cercana a nosotros, hasta la gente en, no sé, en la televisión, en los medios, en las redes sociales, mirando a ver qué es lo que están haciendo las otras personas, a ver qué soluciones tienen ellos, a ver qué métodos tienen, a ver qué cinco pasos para, qué sé yo, llevar tu negocio en línea para que ahora puedas sobrevivir en esos tiempos, de corona. No. ¿Cuáles son las cosas que tú sabes que nadie más sabe? Porque eso es lo que te va a funcionar para ti, para tu vida en este momento con todo lo que tú deseas crear. ¿Cómo sería no tener que disminuir tu vida o contraer tu vida o ni siquiera contraer tu futuro por todo eso que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo sería realmente poder seguir adelante y aparte de seguir adelante, realmente poder prosperar en esos momentos? Claudio dice, dos días, yo lo quiero hoy, obvio, por eso es que hay que hacer muchas preguntas durante dos días para que se te olvide que llevas dos días haciendo preguntas y luego ya empiezas a recibir lo de la primera pregunta. Entonces, bueno, espero que esas herramientas les hayan ayudado en algo. Si les gustó este video, por favor, compartanlo que ahora más que nunca es tan clave que todos tengamos más herramientas que nos ayuden y que nos contribuyan. Yo mañana, más o menos a esta hora, voy a estar haciendo otro Facebook Live y el tema es, ¿ahora es tu tiempo? ¿Por qué? Porque ¿cómo sería si realmente ahora fuera el momento para ti de elegir lo que realmente te funciona? ¿Te has dado cuenta que ahora es mucho más fácil darte cuenta de lo que sí está funcionando en tu vida y lo que ya no está funcionando? ¿Cómo sería entonces realmente empezar a elegir de lo que está funcionando y lo que realmente puedes elegir que jamás pensaste que podías elegir? Entonces, eso mañana lo vamos a traducir en como siete o diez idiomas, no sé. Vamos a poner todos los enlaces en mi otra página. Entonces, si se meten a mi página en inglés, van a ver ahí todos los enlaces de los Zooms. En español no se tienen que inscribir a nada, es simplemente gratis. Entran y ya van a estar ahí con la traducción. Entonces, espero verlos en línea y muchísimas gracias y abrazos y nos vemos muy pronto. Bye, bye.